Colegio Cristiano de Huachapán, León Music Band Es el Colegio Cristiano de la Ciudad de Huachapán Con los desplazamientos que ellos hacen voy a pedir a las personas Regálenos un pasito para atrás, dos pasitos La línea blanca no la pueden estar usando, háganos el enorme favor Ellos hacen movimientos y como bandas sabemos que necesitan el espacio La línea blanca debe de estar totalmente libre de público, de la cancha Ok, seguimos entonces, para todos ustedes siempre El tiempo es para ustedes, bienvenidos, gracias ¡Fuachapán! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no!